La pasta tiene que hervir por 12 a 15 minutos. Bueno, a la pasta le faltan unos minutos. Estoy preparando con un poquito de aceite de oliva, un poquito de queso azul y queso cremoso tipo cidadense. Lo voy a echar aquí. Voy a añadir nata a ir moviendo muy lentamente para hacer una especie de bechamel. Ya vamos a mezclar. Bueno, pues en esta ocasión le he puesto también un poquito de queso parmesano por encima. Salmón y un poquito de neldo. Voy a poner unas nueces recién cortadas. Se queda divino. En el día de hoy quiero hacer un plato especial y para terminar con este plato muy festivo voy a poner queso fresco, salmón, un poquito de piña. Y estos son los ingredientes y unas nueces. Y nos vemos en el día de hoy.